Cuba Información Somos el dúo Jade Mayret Felina Importante ese segundo nombre Ya lo había dicho Mayret Felina, voz Ricardo y Blanco, guitarrista, segunda voz Y Anaísa Prieto, directora del dúo Compositora también de la mayoría de los temas Y bueno, somos un dúo desde el año 2005 Ahí estamos siempre el dúo Hemos alternado con algunos músicos Tuvimos una época de locura, de dúo con banda Locura tremenda Pero bueno, la música siempre ha sido la misma La música, la trova cubana La música popular cubana en general Desde la trova y todos los géneros populares Con los que se ha hecho trova El son, la canción, la guajira El danzón, el bolero Un dúo femenino, uno de los pocos dúos femeninos que hay Porque no hay muchos dúos femeninos realmente en Cuba Yo pienso que en la trova actualmente hay una presencia importante de mujeres Ya en La Habana, en La Habana no somos muchas Pero en provincia hay más proyectos de mujeres En Ciego de Ávila está la de Motivos Personales Yai Morosco, Ekeli Turiño, un montón de colegas Han surgido algunos proyectos en provincia Sobre todo en La Habana no tanto En La Habana predominan los cantautores hombres Con su discurso, con su manera de hacer Pero claro, es importante que haya un equilibrio Porque bueno, de alguna manera las mujeres tenemos Yo supongo que tengamos una manera particular cada una Pero también en conjunto que tengamos un discurso que nos distinga Yo creo que tenemos una manera muy particular Que no diría que es ni femenina Sino que es nuestra manera Porque vamos ahí por el son cubano El danzón y le damos un toque así un poco No sé, al estilo de María Teresa Vera Y los compadres y Matamoros y por ahí Y de ahí nos conectamos con maneras de decir Un poquito más actuales, más contemporáneas Nuestro primer viaje fue al País Vasco En el 2009 colaboramos con un proyecto De los payasos Pirrichas Taporrot Y le hicimos dos temas para ese disco que salió en el 2009 Que se llamó Irri en Lagunac Fue nuestra primera colaboración musical así Y a partir de ese momento nos flechamos de amor con los Calerrías Y bueno, lo hemos intentado sostener hasta ahora Después de 10 años Y ya actualmente hemos ido varias veces ya Estuvimos en el 2015 en Suiza también Con una profesora que nos invitó a la Universidad de Lausanne Hacen un intercambio cultural y llevar nuestra música allí Pero el amor así, el amor profundo Creo que es con los Calerrías El sentirse, realmente este proyecto nos dio la oportunidad de ir allí Y de conocer la cultura vasca Que hasta ese momento era desconocida para nosotras Y empiezas a conocer música de allí Te van pasando discos, vas escuchando por aquí, por allá Y empiezas a descubrir qué de toda esa música que hay Cuál es la que tiene que ver contigo Qué es con lo que más te identificas Entonces bueno, conocimos a Miquel Laboa Hemos conocido canciones tradicionales Como Aldapeco Que para nosotras es una canción súper linda Una canción infantil Pero una canción que nos inspira mucho Y así otras canciones que ¿Cómo se llama esta? Eperrac Eperrac que es también una canción de allí Muy querida, muy conocida Ahí te hace mea Sí, muchas canciones incluso Hemos incorporado ya a nuestro repertorio Porque cuando estamos allí Para poder interactuar Y que surja esto del intercambio cultural Entonces hemos decidido incorporar al repertorio A nuestro repertorio Canciones tradicionales de allí De la más, si no Incluso estamos haciendo un esfuerzo muy grande Por aprender a hablar euskera Y yo sé más que Yanayza He aprendido más en este tiempo Estamos haciendo un esfuerzo Pero no muy grande No, porque también hay que hablar Era lo que deseamos ahorita Si la aprendes y no la conversas La hablas Es importante Y los vascos en La Habana Hay muchos vascos en La Habana No conocemos a muchas vascas Conozco a muchos vascos Pero no topamos mucho con ellos Creo que son un poco machistas En el país vasco nos hemos sentido muy bien La cultura vasca es muy rica En todos los sentidos La cultura, o sea, su comida Sus costumbres Las tradiciones Las fiestas que hacen Y la música, ya te digo Con la música hemos tenido ese encuentro De a poquito Pero cada vez mayor A ver si El año pasado Fuimos con un proyecto Que incluía un documental Que nos atrevimos a hacer Nosotras mismas Sin saber, por supuesto Porque somos músicas Y fue un documental Que trataba sobre La mujer en la música cubana Con la idea de enriquecerlo Y de seguir E intentamos Conocer Contactar con mujeres Músicas allí Fueran compositoras Cantautoras Instrumentistas Para hacer algo A conocernos Para intercambiar experiencias Saber Cómo arman ellas Sus proyectos Cómo lo llevan a cabo Y si de ahí, bueno Lo que pudiera surgir En materia de colaboración musical Hacer un tema juntas A lo mejor Componerlo entre todas O componerlo entre algunas Interpretarlo después No sé Porque nos parece bonita La idea Creo que puede surgir algo ahí Y Hace seis meses Cuando estuvimos allí Intentamos también Encontrar A Una música de allí Para poder hacer Un tema juntas Y esto Pero no No pudimos llegar A ninguna Esperemos que ahora Si a través De este Pequeño reportaje Se puede contactar Hay gente que se anima Pues aquí estamos Nos contactan Abiertas No sé No sé Como se puede hacer Un disco De canciones vascas Interpretadas A lo cubano O al revés De canciones cubanas Con su toque En euskera Alguien Alguien Nos dijo Nos dijo una vez Que si Un vasco Te abría El corazón Una vez Que ya te lo abría Para toda la vida Y yo creo Según Según nuestra experiencia En estos cinco o seis veces Que hemos estado allí Creo que eso es muy cierto Bueno Gu Jadetaldeo gara Es calerría Oso erripolitada Eta Musu andibat Eta Besarcada andibat Tengan el corazón feliz La vida 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 Gracias.